...confirmada la tercera reunión, por lo menos la fecha de la tercera reunión que va a ser el próximo miércoles al mediodía en el Ministerio de Economía de la Ciudad de La Plata que ha sido hasta aquí el sitio que se ha escogido para llevar adelante este tipo de encuentros en los cuales participa el Ministro de Economía de la provincia, participa también el Ministro de Trabajo y por supuesto el Director de Cultura y Educación Sánchez Sini. Hasta aquí, como decíamos, la propuesta del Gobierno bonaerense no se modifica o no se ha modificado en cuanto a el incremento salarial que pretende dar que es del 15% sin ningún tipo de cláusula gatillo como sucedió el año pasado y lo que se fue modificando entre la primera y segunda reunión fue el plus por presentismo es decir, primero se propuso un plus de 4.500 pesos a aquellos docentes que no hayan faltado ningún día durante el 2017, en la última reunión lo que se propuso fue aumentar ese plus por presentismo lo decíamos la semana pasada, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires quiere poner especial énfasis en el tema de discutir ausentismo porque es un 17% y el año pasado le ha costado a la Provincia de Buenos Aires ¡Gracias! Gracias. Gracias.